Chicos, por las dudas, oís clase de consulta, ¿tienen alguna consulta respecto al práctico, alguno de cualquier práctico? Yo creo que realmente no tengo consulta, porque hice los primeros dos puntos, el tercero no me dio el tiempo Bien, 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 bueno, pero ya es un avance Lautaro, ¿cómo estás vos con el práctico 6? ¿O en cuál te quedaste? Yo todavía no lo arranco el 6, pero después no me falta ninguno, creo, además el 6, ¿no? Bueno, Adimara, buenas tardes, bienvenida Hola, profe, buenas tardes ¿Cómo andas? Bien, ¿y usted? Bien, bien Aymara, ¿cómo estás con los prácticos? Bien, todavía no empiezo lo último Bien, bueno Voy a darle una pequeña guía de cómo arrancar el punto 1 y 2 Y bueno, Tomás, si ya hiciste el 1 y 2, más o menos, fijate si es como vos lo pensaste y si no hay algo para modificar Bueno ¿Sí? Para empezar Tensiones tangenciales de corte es el material teórico que yo les había dejado Tuve que corregir una ecuación que estaba mal despejada Yo la despejé mal ¿Sí? Así que por favor, si pueden, eliminen el archivo que tienen antes del material teórico del tema actual de tensiones tangenciales Y descarguen el nuevo Ahora les muestro cuál era la ecuación que estaba mal Es el mismo material, solo modificé una ecuación Que está en la página número 9 Me di cuenta el otro día de que esta ecuación estaba mal Tenían n por k por pi sobre 4 Estaba todo multiplicando a fuerza Y eso estaba mal, el despeje Así que les dejo esta ecuación Que les puede llegar a ser de utilidad en el práctico número 6 Y en el que viene en el 7 Para que la tengan a mano Ahora sí, está bien despejada Verifiqué con algunos cálculos Y sí, da bien Así que por favor Tengan en cuenta esta ecuación Si ya hicieron una tabla de fórmulas, modifiquenla por favor Y si no hicieron una tabla de fórmulas Aprovechen y hagan la tabla de fórmulas Algo que me ha pasado con el otro curso Que por ahí no supieron diferenciar Es que la tensión tangencial de corte Siempre se calcula Fuerza sobre superficie Después Hay que analizar Qué es lo que se está cortando Porque es distinto de que se corte una chapa Que se corte un bulón O que se corten 35 bulones Si yo estoy trabajando con un bulón o con una chapa Lo único que me va a cambiar es la superficie Porque la superficie de un bulón O de un remacho, un perno, un roblón Va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4 La superficie de una chapa va a ser espeso por ancho Porque es una superficie rectangular Y la otra circular Ahora, cuando estamos trabajando con juntas Acá sí se aplica Esta ecuación que tienen acá Cuando están trabajando con uniones o juntas metálicas Esta ecuación es para tensión de corte para juntas metálicas Esto para ahí No sé si lo habían notado Pero lo repito Así ya les queda en la grabación Y después en la clase de YouTube El tepe número 1 El tepe número 1 Te dice Un bulón de 26 milímetros se encuentra sometido a fuerzos cortantes en una sección Donde se le aplican 2500 kilogramos fuerza ¿Cuál será la tensión de corte generada? Después te dice Si el tabla admisible es de 400 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado El bulón se rompe o resiste el esfuerzo Bien Acá estamos trabajando con un bulón Con un elemento de unión circular ¿Cierto? Entonces Yo puedo trabajar con esta ecuación Que es para bulones, unión, para bulones, remaches, pernos ¿Si? Es cualquiera O también puedo utilizar la básica Que es para un elemento de unión Esta es para uno solo ¿Si? Fuerzas sobre superficie Tau igual a fuerzas sobre superficie Es para un solo bulón Si se tiene que utilizar más Esta ecuación no me sirve Yo tengo que utilizar La ecuación general de corte Esta que es para Dos bulones O dos pernos O dos remaches O dos rublones En adelante Si tengo dos Ya tengo que usar sí o sí esta Ahora Vamos a la ecuación La tensión tangencial Tau Es igual a la fuerza Sobre La superficie Y eso es igual A la fuerza Sobre Tengo que hacer Pi Sobre 4 Por El diámetro cuadrado ¿Ven bien o agrando un poco más? ¿A ver mejor? Si se ve bien profe Si yo Reemplazo los valores Me decía que la fuerza que se aplicaba en el punto 1 Era de 2500 kgf Ahora El diámetro del bulón No me lo acuerdo Vamos al práctico Me dice que es un diámetro de 26 milímetros Como me da la tensión tangencial Perdón Como me da la tensión admisible de corte En kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado Me conviene pasar Estos milímetros A centímetros 26 milímetros ¿Cuánto me darían centímetros? Vamos Es una cuenta rapidita Fácil 26 milímetros ¿Cuántos centímetros son? 2,6 Bien 2,6 ¿Esta ecuación cuánto te da? ¿Esta es la que habías utilizado, Lautaro? Perdón Tomás ¿Esta es la ecuación que habías utilizado? Sí, sí Menos vos El resto ¿Qué resultado les da? No es que te quiera excluir Es que quiero que el resto también participe Yo sé que vos venís muy bien al día Con el tema de la materia Agos, bienvenida Buenas tardes, ¿cómo estás? La profe Buenas tardes Estábamos resolviendo el primer punto del TP6 Y quedó para calcular esto ¿Me pueden decir qué número da? A mí me dio 470,8726 Bien, Aymara, ¿no? Sí 470,87 ¿Y qué otros dos dígitos? 26 Bien ¿Y esto en qué unidades me queda? Kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados Este es el valor de la tensión Esta es la tensión que está sufriendo el bulón Lo que se le va a aplicar realmente Cuando se le aplica una fuerza de 2500 kiligramos fuerza Teniendo en cuenta que el bulón mide 2,6 centímetros Ahí ya resolvió el punto A Tomás, ¿te había dado bien? ¿Cómo era, profe, el resultado ese que puso en Mara? ¿Era el que está bien? Porque si haces, a mí me da mal Ese es el resultado del punto 1 Del TPE No, profe, no me dio hace Pero sé que el mío está mal porque me dio muy bajo Bien Puedo realizar el cálculo y fijate ahí si, en dónde está ¿Vos estás introduciendo toda la ecuación en la calculadora o lo haces por partes? Este cálculo de acá ¿Cómo, profe? No lo puedo discutir El cálculo de acá ¿Lo haces todo en la calculadora? ¿Introducís todos los números de una sola vez? ¿O lo haces por parte? No, lo hago por parte Me sale más O sea, me sale más Me queda más cómodo Bien Bueno ¿Utilizás la tecla ANS de la calculadora? Sí, sí Fíjate si lo podés revisar y fijarte en dónde está mal Pero corregilo Este es el valor correcto para el punto 1 Si yo me voy al TPC En el punto A me decía ¿Cuál será la tensión de corte generada? Y corte generada, eso está repetido O sea que eso hay que borrarlo El punto B Dice Si Tau admisible es de 400 kgf sobre cm2 ¿El bulón se rompe o resiste el esfuerzo? ¿Qué me representa a mí el Tau admisible De 400 kgf sobre cm2? Eso ¿Qué me quiere decir que me dé ese dato en el punto B? Es cuánto puede aguantar el bulón Sin que se corte Bien Es la resistencia al corte De ese tipo de material No importa si es un bulón, una chapa o lo que sea De ese tipo de material Ya sea acero, hacer templado, hacer al carbono Resiste esto Este era para el punto A Ahora vamos al punto B Yo quiero verlo del punto B Creo que disculpe ¿Cómo se pondría en la calculadora? Tengo un serio problema con la calculadora yo ¿Cómo se pone? Porque no me da ese número Tengo que poner paréntesis Bien, si lo querés poner toda la ecuación completa Si vos escribís esto así como está Te va a ser 2500 dividido pi A eso lo va a dividir por 4 Y después lo va a multiplicar por 2,6 Claro Ese sería el procedimiento O como lo pensaría la calculadora para hacerlo Si vos querés hacerlo Sin que te den problemas Ponés paréntesis Antes de pi Y después del cuadrado Cerrás el paréntesis Ponés así Fíjate que te va a dar el resultado bien No te olvides del cuadrado Que eso está elevando al 2,6 Ah, sí, ahí me dio Muchas gracias No, de nada Eh, donde me quedé Ah, bien Vamos a Lo que vamos a hacer Va a ser comparar Cómo comparo yo esta parte Y voy a comparar El tau admisible Voy a comparar si es mayor o menor o menor o mayor Que tau únicamente Ahora Yo les voy a poner entre paréntesis los valores Este era de 400 ¿Sí? Sí Voy a copiar 400 quebramos fuerza Y el otro Medio de 470 Coma 8726 ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Cuál de los dos dejo? ¿El símbolo de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda ¿Este es el que dejo? Sí Bien Se indica que tau es mayor que tau admisible Muy bien ¿Cómo lo traducirían esto? ¿El material se rompe o resiste el esfuerzo de corte? Si el tau admisible es menor que tau Y que el material se rompe Bien ¿Cómo escribirían la respuesta ustedes? Yo escribiría que el bulón es incapaz de soportar la tensión sin cortarse ¿Alguien más? ¿Qué otra respuesta darían? No es la única que es correcta ¿Cómo más? ¿De qué otra manera expresarían De que el bulón no se rompe El resto Tomás Aymara Agostina Lautaro Tomás El bulón no resiste al esfuerzo ¿Por qué? Decime por qué Porque la tensión es mayor que la tensión admisible Bien Cuando hablamos de tensión sola Tenemos que aclarar una cosa No está mala respuesta Está muy bien La tensión de trabajo Esta tau solo La que calculamos acá Esa es la tensión de trabajo La tensión con la que va a estar trabajando el material Y que va a querer resistirla Y no va a poder Por eso es que le vamos a llamar Tensión de trabajo Y la otra sí es tensión admisible De estas dos respuestas ¿Cuál se encuentra más completa? La segunda La segunda La segunda Bien ¿Por qué? Se encuentra más completa la segunda Y porque en detalle Los... No sé si se... Da en detalle los datos Porque expresa el porqué No resiste Claro La primera está bien Pero está incompleta Le falta un poco Entonces Cuando intenten desarrollar una respuesta A una de estas preguntas Intenten explicar el porqué ¿Sí? Explicando el porqué De su respuesta Están... Van a ir adquiriendo O van a tener la necesidad De explicar En lenguaje técnico ¿Por qué? No resiste O por qué resiste O por qué está pasando algo De esa manera Lo van a ir apropiando Y van a... Se les va a ser más cómodo Para hablarlo Bien Acá termina el punto B Y el punto 1 Ahora Al punto 2 Me dice En un proceso siderúrgico Se cortan chapas De 4 milímetros de espesor Y 1500 milímetros De ancho Me falta una palabra Mediante una cuchilla Impulsada por un circuito hidráulico Se desea conocer La fuerza de corte Que deberá ejercer la cuchilla Para cortar el acero Teniendo en cuenta Que la resistencia A los esfuerzos de corte Del material Es de 950 kilogramos Fuerzas sobre centímetro cuadrado Acá me está dando Datos de la medición Del material 1500 del ancho 4 milímetros de espesor O sea que es una superficie Circular O rectangular Rectangular Bien Acá me dice Se desea conocer La fuerza de corte Que deberá ejercer la cuchilla Para cortar el acero Y el acero Tiene esta resistencia ¿Esta es la resistencia Al corte o a la tracción? Al corte Bien, al corte Lo dice acá arriba En el enunciado Es importante que lea Esas partes Bien Esto era todo Uno Uno Ah Dos Acá les voy a insertar Una forma de chatel Para explicar un poco mejor El porqué De esa superficie Lo dice ¿Vale? Bueno ¿Vale? Por favor Voy a ir ¿Vale? esta que está en rojo vendrá a ser la planchuela de hierro pero como la planchuela de hierro lo que va a hacer es ser cortada por una cuchilla nunca me dijo el sentido en el que la cuchilla va a aplicar la fuerza sino que vamos a suponer que la fuerza se aplica de arriba hacia abajo y que abajo hay una mesa que está haciendo la fuerza de oposición entonces si yo me pongo a ver un poco esta parte yo lo que voy a notar va a ser que toda esta superficie va a ser la que se va a cortar o la que intenta cortar la cuchilla es como cortar una rebanada de queso nada más que esta ve que eso es cuadrado rectangular esta parte que yo estoy rayando esta es la parte que va a querer cortar la cuchilla entonces debido a que esa es la parte que tengo que cortar tengo que tener en cuenta las dimensiones que tiene de acá a acá lo que me va a dar a mí va a ser el espesor y de acá a acá lo que me va a dar es el ancho esa recta que me salió de vuelta recaigo en el tipo de ecuación que tengo que utilizar y acá me ha pasado que he visto que que leen el material el año pasado y del otro grupo también del quinto o primera de que lean el material y utilizan esta ecuación y esta ecuación no se aplica a una chapa esta ecuación se aplica a un elemento de unión a un bulón a un perno a un remache a un roblón como lo dije al principio de la clase esta ecuación es para para juntas cuando estamos trabajando con casos como estos que hay una junta que no se tiene que romper lo que yo ahora estoy intentando hacer es calcular la fuerza con la que te va a tener que cortar la cuchilla entonces lo que a mi me interesa es saber la tensión de corto de la fuerza o de la superficie esta es la ecuación que tengo que usar para este caso tau igual a fuerza sobre superficie de vuelta nada más que en este caso la fuerza dividido la superficie es ¿cómo se calcularía la superficie en este caso? espesor por ancho muy bien yo reemplazo datos y me queda que la fuerza es lo que yo debo debo conocer entonces si yo quiero conocer la fuerza ¿cómo me quedaría la ecuación? si yo la despejo sección por 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 ten tau claro voy a cambiar la sección y voy a poner ya el espesor y el ancho y esto va a ser igual a la fuerza ahora tenganlo en cuenta yo quiero averiguar la fuerza pero la tensión yo no la tengo yo no tengo el valor de tau a mi en el enunciado si yo reviso me dice que en la última en la última oración dice teniendo en cuenta que la resistencia a los esfuerzos de corte del material es de 950 kgf sobre cm2 entonces yo no voy a utilizar tau yo voy a utilizar va a ser tau admisible y si yo utilizo tau admisible lo que yo voy a calcular acá no va a ser la fuerza que tengo que utilizar realmente sino que va lo que voy a calcular acá va a ser la fuerza máxima pero que va a soportar el material la fuerza máxima que va a soportar el material y si yo lo quiero cortar que tengo que hacer antes de hacer los cálculos tengo que aplicar una fuerza más chica o más grande si yo lo que quiero es cortarlo una fuerza más grande bien entonces vamos abajo el tau admisible era de 900 950 el espesor no me acuerdo era de 4 milímetros y voy a pasar los centímetros serían 0,4 centímetros y 150 el ancho me dio las medidas de medición esto es kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado esta es la ocasión que yo voy a terminar calculando ¿cuánto me daría todo este resultado? a mí me dio 77 mil no sé si estaría bien ¿hay más? a mí me dio 57 mil sí a mí también ¿qué dije? 77 mil 57 mil está bien son 57 mil el punto es punto de mil no de coma por las dudas y logramos fuerza entonces esta es la fuerza máxima que soporta el material antes de empezar a cortarse ¿cuál debería ser la fuerza con la que tiene que la cuchilla cortar el acero? y ya podía cortarlo a partir de 77 mil 1 digamos de vuelta desde 57 mil 1 digamos ¿no? claro o más si formulo la respuesta ¿sí? para el enunciado diría que la fuerza que debe aplicar la cuchilla para cortar el acero debe ser mayor a 57 mil kilogramos digamos que con 57 mil uno puede que el material lo resista un poco o apenas se deforme o la cuchilla se empieza a desafilar entonces ¿qué es lo que generalmente haces? y bueno meterle 20 mil kilogramos fuerzas más 77 mil como dijiste al principio de esa manera te vas a asegurar de que el material se va a cortar y de que la cuchilla lo va no, no no se va a deformar no te va a costar tanto tampoco esos ya después son otros parámetros de diseño de esta manera sería el A y el B el punto C perdón el punto 3 lo que me dice es marcar en la siguiente figura donde se producen las tensiones tangenciales y las tensiones normales debajo de ella indicar que esfuerzo están ejerciendo las tensiones marcadas acá tienen la flechita negra esta que aparece en izquierda y derecha es la fuerza lo que tienen que hacer ustedes es un manchete de que me tienen que indicar donde aparecen las tensiones sigma y donde aparecen las tensiones tau tal como se los pido se los muestro acá esta fuerza que está acá es tensión sigma o tensión tau lo vimos en la clase pasada y bueno obviamente cuando se cruzan dos fuerzas acá en el medio es una tensión tau lo que tienen que hacer ustedes es marcarlos en el práctico únicamente en este dibujo ya para el punto 4 y el punto 5 deberían hacer algo más como lo que hicimos la clase la semana pasada de analizar la tensión pero para esto si quieren vamos a practicar un poco mañana o pasado perdón mañana o la semana que viene pero me gustaría que lo intenten hacer solo ustedes primero bueno ¿cómo identificamos bien cuántos bulones tiene por ejemplo la letra n que creo que era de cuántas unidades o algo así había o era el corte no recuerdo bien pero para este práctico se nos dice para este práctico está en el enunciado acá por ejemplo en el punto 1 dice un bulón n es 1 acá te dice tomando como ejemplo la figura anterior calcular si la unión resiste el esfuerzo de corte cuando aplicamos una fuerza de 35.000 libras fuerza a una chapa de 0,4 pulgadas de espesor 2,5 pulgadas de ancho unida mediante dos roblones acá está siendo explícito hay dos roblones que serían los dos elementos de unión como se ve acá un elemento de unión otro elemento de unión con 0,75 pulgadas de diámetro en este práctico está textual está en el enunciado en el punto 5 les está preguntando cuántos remaches son necesarios acá tienen que calcular ustedes el número de remaches que de vuelta no es algo no es algo del otro mundo como ya les dije para uniones juntas y reparaciones de remaches y demás la ecuación principal es esta despejan n el número de remaches y listo claro ahora para el práctico que viene que es el práctico 7 para ese sí van a tener que verlo ustedes del dibujo claro yo me iba más a eso lo van a tener que ver en el dibujo en el práctico 7 en el práctico 6 está todo en el enunciado bueno gracias no, por nada chicos ¿quedó alguna duda de alguno de los puntos? no, yo no creo bueno pero en el boca ¿hay alguna duda de algún otro práctico? Agostina vos que habías entrado un poco tarde ¿tenías alguna duda de algún práctico anterior? no, no ya los entregué a todos me queda esto nomás genial entonces mañana mañana me lo voy a tomar únicamente para corregirle prácticos a ustedes así que no dictaré clases nos vemos recién la semana que viene el lunes es feriado es fin de XXL viernes feriado lunes feriado así que nos vemos el martes que viene para clase de consulta y si no tienen consultas prepara algún ejercicio como para practicar el punto 4 y 5 del PP bueno profe bueno 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 profe gente nos estamos viendo que anden muy bien igualmente chao profe chao profe nos vemos